Cinco autobuses cargados de Moreno se dirigen rumbo a la Ciudad de México para manifestarse en la sede de Morena para exigir la remoción de Jorge Parra Moguel, esposo de la senadora Maribel Villegas Canché, como secretario del partido en Quintana Roo. A bordo de la primera unidad va Julián Ramírez Florescano, director de Educación Municipal en Cancún, que debiera estar laborando en el ayuntamiento. Espero tenga permiso sin goce de sueldo como los demás mortales. Ante lo que consideran oídos sordos de las autoridades del partido, 210 protagonistas del cambio verdadero y fundadores de Morena en Quintana Roo, listos para una protesta más en la Ciudad de México. Tras ser detenidos momentáneamente por agentes de la Policía Estatal, en un retén en Tulum prosiguieron su marcha y a bordo Francisco Colín dijo los motivos del viaje. Vamos a la Ciudad de México a manifestarnos. En el Comité Ejecutivo Nacional estamos denunciando todas las irregularidades que hay en nuestro estado, violentado, hay feminicidios, hay manifestaciones violentas, dada una crisis, crisis de poder en el estado, sobre todo de seguridad. A través de las redes sociales y WhatsApp invitaron a ciudadanos a un viaje a la Ciudad de México con los gastos pagados, que por cierto se desconocen la procedencia de los recursos que se desembolsarán para el viaje.